Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Saludo a Antonio Mercader, buen día. Buenos días, Emiliano. Esteban Baletti. Buen día, buen día. Carlos Ramela. Buen día. ¿Qué tal? Y Miguel Fernández Galeano, que vuelve hoy como invitado a estas mesas. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, un gusto estar con estos contartulios. Eso tiene que ver con una conversación que había antes de salir al aire, en el intercambio con Ernesto Talvi, que acaba de retirarse. Bueno, ya que se fue, ya que no está, ¿qué tal si hablamos de él? Ya que no puede contestar. Ernesto Talvi, esta semana protagonizó otra de las tradicionales conferencias del CERE, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Por ejemplo, dijo que entre 2004 y 2014 Uruguay tuvo crecimiento sin desarrollo y que si bien aumentó el PBI, si bien subieron los ingresos en los bolsillos de las personas, en otros rubros, como la educación, la seguridad pública, la cantidad de viviendas en los asentamientos y hasta los basurales, lo que hubo fue estancamiento o empeoramiento. Resulta falso, de toda falsedad, afirmar que Uruguay está en las puertas del desarrollo. Dijo Talvi este martes y ratificó recién en la entrevista aquí en Perspectiva. También ofreció un decálogo de desafíos para el próximo gobierno, en un periodo en el que dijo, el futuro ya no nos vendrá de regalo por el cambio en el contexto internacional. El futuro dependerá entonces de nosotros mismos, agregó. Bueno, ustedes conocen la conferencia, algunos fueron, otros escucharon la entrevista y han leído los resúmenes de prensa. ¿Quién empieza? Dale Esteban, empezá tú. Bueno, empiezo, empiezo. Talvi tiene un mérito. Dice lo que los políticos de los partidos opositores no se animan a decir, que es introducir en el debate sobre la situación económica, la política económica y las perspectivas económicas. Lo dice basado en un criterio que él hoy defendió, que es el rigor académico. Bueno, yo voy a cuestionar sus afirmaciones y en algunos casos el rigor académico. Sobre sus afirmaciones, él toma como elementos de cambios estructurales cosas que la academia y que cualquier economista no considera los elementos clásicos. Es decir, veamos. Inversión en infraestructura en el Uruguay ha sido la más alta. No hablemos de la, por ejemplo, de la energía, que cualquiera entiende que es un elemento clave para cualquier proyecto productivo. 15 años sin invertir un dólar en un megavatio. El más alto nivel de inversión de la historia del Uruguay desde las represas, e inclusive las represas, en energías renovables. Puertos, lo mismo. ¿Tú estás comparando lo que se invirtió en estos años de gobierno del Frente Amplio con esos 15 años anteriores? Anteriores. Es ahí que decías que no se había invertido nada. Exactamente, exactamente. Puertos, energía, telecomunicaciones. Es decir, en una enorme cantidad de cosas que son estructurales. Otro aspecto, el productivo. Nunca en la historia del Uruguay de este siglo y el siglo pasado, el siglo pasado no, hasta los años veintipico hubo, pero nunca hubo el nivel de inversiones productivas, privadas, privadas y estatales que hubo en el Uruguay. Voy a tomar un caso emblemático, el campo uruguayo. La revolución agropecuaria que ha habido en el campo uruguayo en materia de inversión nunca existió. Y eso es una base estructural. Y podría seguir, ¿eh? Podría seguir con una cantidad de cosas de ese tipo. Pero, pero voy a tomar otra cosa que dijo que cuestiona su rigor. No se puede hacer el mecanismo de que cuando yo hablo de país desarrollado tomo el PBI de Estados Unidos para comparar. Está claro que yo no me planteo en los próximos 5 o 10 años llegar al PBI de Estados Unidos. Me planteo llegar al PBI de los países desarrollados que comenzaron a ser desarrollados. Y la otra cosa... Ojo, con respecto al PBI de Estados Unidos, Talby dice, no que no se lo vaya a alcanzar en 5 años. Dice que a la tasa de crecimiento que puede esperarse, 3, 3,5% al año, demoraríamos 100 años. Pero es que la falta de rigor es tomar todos los indicadores top y después partir de eso. Pero además no toma en cuenta otra cosa. ¿Saben lo que no toma en cuenta? De dónde partimos. Es decir, él todo lo compara con una cosa genérica, pero no compara el hecho de que el Uruguay empezó. Después lo dice en cuanto a los resultados, pero no es lo mismo partir para ser un país desarrollado de ser un país de quinto mundo, como era el Uruguay en el 2004, a lo que está ahora. Entonces, por lo tanto, también ese método no es de rigor. Ahora sí. Cuando escucho al economista Valenti opinar sobre el economista Talby, me hace mucha gracia, ¿no? Digo el supuesto prestigio técnico aquí de mi... No, pero yo no sabía que eras economista, pero... Ah, pero vos crees que solo los economistas pueden opinar de economía. Está muy equivocado. Pero me da la impresión que minimiza la importancia de Talby. Digo, creo que hay un hecho muy claro respecto a Talby. Habla Talby y contesta a Mario Vergara. Digo, dice algo, ¿no? Creo que habla Valenti, hablas tú, hablas Ramel, hablo yo, hablo cualquiera, y no contesta a Vergara. Pero por algún motivo el ministro de Economía sale a contestarle. Me preocuparía. Sí, sí. Sale a contestarle. ¿Y sale a contestarle por qué? Porque para empezar es un tipo honesto, muy calificado, y muchas de las cosas que dice son absolutamente ciertas. Por ejemplo, lo que él dice básicamente, y si voy a entrar en detalle, es que es algo que es notorio. En los 10 años que hemos tenido de bonanza, no bonanza exclusiva de Uruguay, bonanza de la región, donde hay países que han crecido más y han tenido más inversión, a pesar de lo que tú decís, en esos años no se aprovechó para crear, por ejemplo, una infraestructura vial adecuada. Eso se me rompe los ojos. No se ha dado a los ciudadanos un nivel de seguridad digno de un país desarrollado. No hay un nivel de educación acorde a la inversión que se ha hecho. Es decir, hay enormes fallas que sustentan lo que dice Talvi. Es decir, se ha crecido, se ha aumentado la inversión, se ha bajado la desigualdad. No todo lo que debía haberse bajado, pero se ha bajado. Pero no hay un resultado acorde a la bonanza con la que el país se ha beneficiado en estos últimos años. Eso es absolutamente cierto y es muy difícil demostrar lo contrario. Y tal es así, tal es así, repito, que el propio ministro de Economía tiene que salir a hacer alguna aclaración sobre Talvi, que creo que quedó bien clarito, el tema de que estamos en el peor punto, estamos en el peor momento. Él nos refiere a los periodos de bonanza. El debate indirecto ese con Vergara tiene un problema, por lo visto, de un cortocircuito. Porque Vergara responde que tenemos una posición fiscal que no es cierto que tengamos una posición fiscal que es la peor en cuatro décadas. Y lo que Talvi decía era que es el peor resultado de que se tenga noticia en los últimos 40 años en el pico de un ciclo de bonanza. Y eso es correcto, con esa relativización es correcto. Venimos de un periodo de bonanza y salimos de él, curiosamente, con 3.3% de déficit, cosa que en cualquier país desarrollado sería alarmante. Miguel. Sí, yo entiendo, comparto totalmente lo que dijo Esteban, y entiendo que la diferencia sustantiva que tengo con Talvi, no puede ser académica, no puede ser por mi formación, pero sí es de una consideración política. Yo entiendo, y la izquierda entiende el desarrollo de una manera diferente a Talvi. O sea, no entender que el crecimiento con distribución, que es el elemento central del desarrollo, es decir, cuánto la distribución, cuánto el crecimiento del salario real, cuánto la reducción de la pobreza, cuánto el acceso a políticas universales forma parte del desarrollo, es una concepción diferente. Talvi lista una cantidad de cuestiones en materia de crecimiento sin desarrollo, pero tiene una idea distinta, política, no económica, de lo que es desarrollo. Yo quiero decir algo, porque hay un trabajo de Daniel Olesker, quien es muchas veces muy criticado, pero creo que es de justicia, yo lo tomé ayer porque cuando vi esta reflexión digo, voy a buscar el trabajo de Daniel a ver una comparación que me ha parecido muy interesante, que es que el periodo de crecimiento del PBI, en los 90, si uno mira la gráfica de crecimiento de los 90, y la gráfica de crecimiento del PBI en este periodo, es un crecimiento, tiene la misma pendiente. En la propia dictadura, entre el 74 y el 81, el crecimiento fue del 38% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, como la economía es una obra humana, y como bien dice Talvi, no nos viene de regalo, y como tampoco le vino de regalo a este equipo económico una respuesta para el tema de cómo utilizar bien el contexto internacional, efectivamente hay que mirar esto desde esa perspectiva. Yo creo que esto vale, lo voy a decir no para abrir una nueva polémica, pero lo quiero colocar acá, vale también para analizar el valor de la política económica dentro del frente. Vale para analizar el valor de la política económica dentro del frente. ¿Por qué? Porque significa ver que hay que ver política económica relacionado con su política social. Y ver la política económica como una articulación entre lo social y lo político que no se resuelve en una taxonomía que lo que trata de ubicar es determinados principios, algunos muy discutibles, de lo que es crecimiento. Es lo único que yo coincido, para no dejar a Talvi solo con Talvi, es que no hemos logrado modificar, no se ha logrado en el país, modificar la matiz productiva. Creo que ese es un debe, que efectivamente hay un tema con la matiz productiva que tenemos que tomar. Carlos, bueno, yo tampoco soy economista, obviamente, este... No podés opinar, según... No, no podés opinar. Escucho estas cosas y las analizo con el mayor sentido común posible. Lo que Talvi dijo en su conferencia y lo que dijo hoy de mañana acá en El Espectador, me pareció sumamente claro, realista y muy documentado. Creo que siempre que habla Talvi en el gobierno y en la izquierda surge una especie de urticaria, porque es un hombre honesto y frontal que advierte cosas y pone sobre la mesa cosas que a nadie le gusta reconocer, sobre todo cuando es gobierno. Sin embargo, hay cosas que dice Talvi que las está diciendo el mismo gobierno. Porque ahora hemos hablado, y voy a hablar de lo del crecimiento y desarrollo, pero Talvi también advierte del déficit fiscal, en un punto que es insostenible, sobre todo para los años que vienen. ¿Y qué ha dicho Vergara hace pocas semanas? Uno de los remedios que Talvi da eventualmente, que es corregir la forma que se están indexando los salarios. Talvi lo dice y lo dijo Vergara exactamente. Si uno ve la rendición de cuentas, el gobierno también dice que no es sostenible el crecimiento del gasto al 7% con un país que crece al 3%, o sea, está diciendo lo mismo que Talvi. El gobierno lo dice dentro de 42 párrafos donde pone otras cosas que son ciertas algunas y otras un poco exageradas, y Talvi lo dice frontalmente. Ahora, yo creo que hasta fue benévolo, porque él dijo, ha habido crecimiento y se han hecho muchas muy buenas. Lo que falta es hacer más. Y en ese sentido, yo creo que nadie se puede agraviar, porque es evidente que Uruguay hizo cosas, es evidente que Uruguay tiene políticas sociales activas, que disminuyó la pobreza, que mejoró la distribución, que mejoró los ingresos. Todo eso vino en un periodo de auge notable de la economía exterior. Vamos a no discutir si fue por el viento de cola o por méritos. Él mismo dijo, hubo un manejo macroeconómico muy disciplinado hasta el 2012. Pero lo que es cierto y nadie puede negar, y no hay que mirarlo con el prisma de que soy del frente o soy de la oposición, es que faltan cosas, y sobre todo faltan cosas para ahora, que se viene un poco la caída y la baja de ese viento de cola, de esos indicadores económicos externos que nos ayudaron. Porque es evidente que un país crece y crece y crece, si no tiene infraestructura, si no tiene carretera, si no tiene puertos, si no tiene ferrocarril, está condicionado, la producción no sale. Y es evidente que si un país tiene que crecer, tiene que tener excelencia en la educación, tiene que tener excelencia en la innovación, y Uruguay en esa materia está en un debe absoluto. Entonces yo creo que en vez de enojarse con Talvi, bueno, ni hablar de la inseguridad y otras cosas que afectan nuestra calidad de vida. O sea, Talvi lo que señala es, vivimos 10 años de bonanza económica, hubo mucho crecimiento, se hicieron cosas bien, pero falta muchísimo. Y lamentablemente no estamos en la mitad del ciclo, no tenemos 5 o 6 años más para corregir las desviaciones y las omisiones. Estamos al final del ciclo, empieza a caer el ciclo. Yo no lo vi tampoco un mensaje tan pesimista. Lo que dice es, hay desafíos, hay que tener claras determinadas cosas y hay que actuar. A mí me pareció muy sensato. No dudaba que la izquierda se iba a poner como ruticaria. Eso es de orden. Pero me pareció muy sensato y realista su mensaje. Me pareció un poco brotado, sí. Sí, tampoco. Apaguen la web, apaguen la web, así no se nota. A ver, primer cosa... Vamos ahora con intervenciones más breves, ¿eh? Primer cosa, le pido perdón a mi contartulio mercader, porque voy a seguir opinando de economía. No, no, opine lo que quieran. Segundo, hay una realidad. Nosotros partimos de la base que hay muchas cosas por hacer y que falta mucho. El problema es de dónde partimos, cuáles eran nuestras metas y tomo lo que decía Fernández Galeano. Es decir, nuestras metas, a diferencia de lo que propone Talvi, son metas absolutamente sociales. Tienen un altísimo contenido social. Y voy a tomar un ejemplo. Más allá de que quiero hacer una aclaración. Talvi en el 2009 vaticinó ya que... Catástrofes. Una catástrofe. Y defendiendo lo que dijo Vergara, una catástrofe, una caída del PBI, una recesión, me lo acuerdo. Es bueno también recordar los archivos. La diferencia es qué es lo que hay que hacer. El gobierno de izquierda tiene que mejorar en muchísimas cosas. Tiene que seguir un proceso de crecimiento en muchas cosas. Pero lo que no va a hacer es una junta de fiscal, que es lo que le sale a la derecha casi naturalmente, ¿viste? Tienen ocultado, pero está en el ADN. Es decir, hay algo, ajustemos. Talvi no propone. No, 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 déjame, déjame. Talvi es lo más moderado. No, pero es un recurso típico adjudicar al adversario cosas que no ha dicho. No, 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 déjame hablar. No, yo no le digo eso a Talvi. Talvi es moderado. Cuando volés soltar la... Es decir, cuando reacciona ante el déficit fiscal, los políticos de derecha son mucho más radicales que Talvi, en ese sentido. La otra cosa es que nosotros no estamos de acuerdo, y lo precisó Vergara con mucha claridad, que el salario sea el factor de ajuste como lo fue durante todo el periodo de todos los otros cuatro gobiernos. No estoy diciendo nada que no haya sucedido. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una visión diferente, y pensamos que el Uruguay, dándole continuidad y cambio a la política económica, tiene que haber ajustes importantes, no del tipo de la derecha. El Uruguay tiene una perspectiva enorme, porque lo que no se dice es que nosotros, en relación a otros países, en esta década empezamos mucho más atrás, pero mucho peor. Es decir, si tomamos el comercio exterior, él dice la inserción internacional, cuatro veces se multiplicó las ventas del Uruguay y del exterior. No, a mí me parece que lo que es molesto en estas críticas que se hacen a Talvi es no considerar que Ceres y Talvi lo que intentan es hacer un aporte a la discusión, dando una perspectiva, un punto de vista, pero siempre muy fundado, con mucha cifra y mucha investigación atrás. Entonces, es sintomático que cada vez que sale Talvi sale a decir, no, está totalmente equivocado, está trabajando políticamente, no, digo, creo que hay que verlo como un insumo para entender la realidad, y creo que muchas de las cosas que dice Talvi, aún el izquierdista, el frentista más recalcitrante, tiene que entender que está diciendo verdades, que son verdades reales, cuando habla del tema de infraestructura. Digo, yo pregunto, acá de los contertores, ¿alguno recorre el interior? Si yo voy, periódicamente. ¿Ha recorrido las rutas transversales del país? Yo recorro. Bueno, habrá visto el pésimo estado en que están, después de 10 años de bonanza, no se puede hablar con el interior del país. Peor que hace 10 años. Peor que hace 10 años. Es que pocas veces en la historia del país estaba normal. Hace 10 años no pasaba un camión. Sí, pero están peores. Sí, sí, no pasaba un camión, pero no importa, ya se sabía que pasaba un camión. Sí, pero hay rutas que mejoraron sustancialmente. Sí, no, no, por favor. Cuentes que no existían. El estado actual de la infraestructura en el Uruguay es patético. Digo, bueno, cuando Talvi, pero lo pongo como un ejemplo simplemente. Cuando Talvi lo dice, no es para enojarse, es para decir, está haciendo un aporte, veamos, si vamos a gobernar 5 años más, puede pensar el frente, es decir, tratemos de corregir esto y no mirarlo como un enemigo, como alguien que viene disfrazado abajo de una capa política a plantear un problema a la gente. Todos están levantando la mano. Le doy la palabra ahora a Miguel. Yo quería decir que el tema no es discutir Talvi. Talvi dice algo interesante en toda su reflexión, que es que Uruguay tiene capacidad de transformación, gane quien gane. Me parece que es una apertura decir, discutamos el contenido, ¿no? Las intencionalidades de Talvi. Yo quiero hacer dos puntualizaciones. La primera, el tema de prisión tributaria. A propósito, a propósito de intencionalidades. Intenciones. Intenciones. Mejor. Miguel utilizó el término intencionalidad. El doctor Ernesto Talvi, ¿puede llegar a ser ministro de Economía en el próximo periodo de gobierno? La verdad que con el mayor respeto a él. Dentro de un rato van a escuchar la respuesta, porque esa pregunta no entró en la entrevista, pero acabamos de hablar con él afuera de micrófonos y les vamos a contar... Yo quisiera decir que a Talvi en el pasado se le han ofrecido posiciones en algún momento y no las ha aceptado, porque su vocación es hacer lo que hace exactamente. Bueno, la respuesta de él va por ese lado, pero ya la van a escuchar en su propia voz un poco más tarde. Entonces yo quería hacer dos puntualizaciones que capaz le bajaban los decibeles y quería ser ministro. Primero, presión tributaria igual que la de Suecia. No es cierto. Perdóneme, no se siente, no se sostiene. No se sostiene en ningún lugar. Uruguay tiene un 30.5, tuvo que ir a buscar ese dato. ¿30? Sí, sí, 30.5, sí señor. De presión tributaria. Es el dato oficial que tengo. Contra un 50, 52% que tiene Suecia. O sea, se afirma algo con el cual se construye un punto de vista... Tiene menos. Eso que estás hablando es el impuesto a las ganancias empresariales. Eso que está cambiando. No, no, es la consolidación. Se están entreverando los números. Tú tomás en cuenta... Bueno, los números... Pero Nicky habla que es casi la mitad. En cualquier caso, es claro que... Tú tomás en cuenta la presión que suponen acá las tarifas públicas. Además, está tomada en cuenta eso. Ahora es la provincia pública que no aumentaron. BPS, IVA, todo eso. En Suecia hay un IVA del 22, perdón. En Suecia hay un IVA del 22, Fernández Galeano. En Suecia hay un IVA del 22. Es presión tributaria. Bueno, digo, el IVA no es presión tributaria. Sí, pero... ¿Hay un IVA del 22%? En Suecia preguntó, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Me parece que nos podemos empantanar si nos ponemos a discutir ese tipo de números. Es decir, en todo caso, sería motivo de una discusión. Yo no lo veo. Los datos a los que yo puedo acceder no me dan... ¿Pagan la NASA más cara, la luz más cara? Y lo segundo que yo quiero decir es que la política global, social, que tuvo en Uruguay combinó no solo el tema salarial que está demostrado que ha tenido un impacto desde diciendo todo lo que los modelos neoliberales marcan respecto al tema del salario. O sea, hay mitos que se rompieron. Pero además se generó una política activa de empleo y la formalización. O sea, yo creo que se han construido herramientas. Acá no solo ha existido un tema de decir vamos por acá. Uruguay ha construido, tanto que se discuten muchas cosas de la institucionalidad, la gestión de izquierda, una institucionalidad, 40 leyes que tienen que ver con el desarrollo y consejo de salario. Cuestiones que han sido herramientas e instrumentos para que las cosas pasen. Estas cosas no pasan sentándose a decir que sea el mercado el que ordene las cuestiones. Y yo creo que ahí está la gran diferencia entre políticas de izquierda y políticas de derecha. Nadie dice que sea el mercado exclusivamente. Con todo respeto a Miguel y a Esteban, en materia de presión tributaria y su cálculo, le cedo a la derecha a Talvin. Creo que hay que considerar todos los impuestos directos e indirectos que sufre un ciudadano como cualquiera de nosotros, que no solamente paga impuesto a la renta, sino que se come el costo del IVA, paga impuestos en la NACA, la contribución inmobiliaria, el FONASA. Consultemos a Google. Consultemos a Google. Google no sabe nada. Trae economistas. Google no toma en cuenta las tarifas de ANCAP, por ejemplo. No interrumpan tanto, muchachos. Y además, tomemos en cuenta las tarifas públicas más caras del Uruguay, la Patente, todas esas cosas. Ahora, es muy interesante que los dos compañeros señalaron que el desarrollo se mide por metas sociales y no por otras cosas. Es muy válida la afirmación, pero es parcial e insostenible, porque las metas sociales, así como Talvin le contestó a esa oyente que hizo su aporte, ¿son sostenibles? Bueno, ese es el tema, porque tener metas sociales cuando la soja vuela, la carne se vende y demás, y demás, y demás, está bien, es un éxito, es un aporte, es interesante. Lo que Talvin dice es, bueno, cuidado, porque estas metas sociales, si nosotros estamos con el 3% y medio de déficit, si nosotros estamos gastando a lo loco, si nosotros todo lo que entra lo gastamos, si debemos al límite, esas metas sociales no son sostenibles, porque para sostenerlas con un contexto externo más perjudicial, el país necesita cosas que no tiene y que no ha logrado. ¿Ustedes creen que se puede mantener estas metas sociales o estos logros sociales con un país que en educación muestra los números terribles que muestra que va a ser Uruguay dentro de 10 años cuando hoy por hoy la cantidad de gente que sale no puede aspirar a un trabajo? Pero eso no es plata. Yo creo que hay algo que también es importante. Esteban insiste mucho, hay que ver de dónde partimos. Sí, claro. Talvi dio una cantidad de indicadores donde estamos peor que hace 10 años. En materia educativa, en varios de ellos. En materia de asentamientos, también. En materia de varios puntos, estamos peor. Y en la cantidad de empleados públicos estamos bastante mal. Tenemos 50.000 empleados públicos más que es un déficit importante. Dice Esteban que Vergara no habló de tocarlo porque la izquierda no toca el salario. Eso es falso. Vergara salió públicamente a decir que el salario no tenía que atarse más a la inflación como se hizo en los últimos 10 años, tratando incluso de cargarle la culpa a los empresarios porque lo hacen cuando todo el mundo sabe que el empresario es un rehén. ¿Y cuál fue la respuesta? Todo el PIT-CNT alineado salió a pegarle por la cabeza. O sea, no me digas que Vergara no habló de tocar el salario. Vergara habló exactamente de lo mismo que Talvi, que hay que buscar mecanismos de indexación del salario que no contribuyan al espiral inflacionario. O sea, que dijo lo mismo. Con un agregado. Talvi lo dice y es el hereje. Vergara no lo dijo. No, con un PGE agregado que dijo primero hay que bajar la inflación entonces después se puede pensar en esas cosas. Lo dijo así. De a uno, de a uno, de a uno. Vergara dijo hay que terminar en esta misma ronda dijo el gobierno pidió. Si hay más ronda. Si es dentro de dos años. Habló de la próxima. Habló de la próxima. No sea un tribunal de aprobación de Talvi sino una discusión. No, pero además porque yo tengo el tipo más luce. Una intervención más breve de quién? No me fijes el reino. Miguel. Yo discuto sobre las cosas que están en la mesa. no estamos discutiendo a Talvi como tal sino sus ideas y yo le reconozco a Talvi el mérito de decir cosas que otros no dicen y además de hacerlo con un análisis absolutamente coherente. Yo creo que es coherente. Fundado. Está fundado como todas las cosas. Es decir, todos hablamos con cosas fundadas. ¿Te crees que es un problema? No, vos decís cosas totalmente infundadas. Bueno, no te digo vos. Con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Lo único fundado que decís es el idioma español.